Este tipo de situaciones afectan la vida cotidiana, sin lugar a dudas. Y ayer la gente se preguntaba, y hoy lo hace todavía, ¿qué pasará mañana? Mañana, ¿qué es el Halloween, el día de los disfraces de los niños? La pregunta se la trasladamos al director del sistema de alertas tempranas, quien nos entrega un pronóstico no muy alentador, pero que sí sirve de orientación a los padres de familia que mañana saldrán a las calles a pedir dulces. El 31 de octubre, el 1 de noviembre, estamos justo en el medio de la temporada de lluvias. Lo más probable es que tengamos precipitaciones el día de mañana. Ahora, las precipitaciones nuestras siguen un ciclo diurno muy particular. Casi nunca llueve a 10 horas, para ponerlo de otra manera. Es decir, tenemos eventos intensos de lluvias, tipo 3, 4 de la tarde. Ayer se nos adelantó un poco, pero muy dentro del ciclo diurno. Y luego, de la medianoche, tenemos eventos nuevamente 1, 2, 3 de la mañana. Si le entendí bien, entonces, llueve como entre las 3 y las 4, y tenemos espacio de las 4 en adelante hasta la medianoche para salir con nuestros hijos. Muy atentos. Y eso sí, mucho cuidado con ellos y las precauciones de norma para mañana en este día tan importante. Y eso sí, mucho cuidado con ellos. 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 Y eso sí, mucho cuidado con ellos.